Supermercados con Arca, el de su ciudad Señoras y señores, con estelares de fondo vamos a compartir imágenes de lo que fue el derby de la fecha Este equipo, mirá que trapo hermoso, la banda del Point con sus chichis Y la gente del Zapla, que ahí estaba agazapada en el banco de suplentes Un derby, les decía, porque son amigos, se llevan bárbaro Y además en el Point, en el equipo rosado, que jugó con casaca alternativa Con azul y rosado, tintas de rosa de fondo Hay dos ex Zapla Uno, el Tincho Ruida, que juega en el fondo Y el otro, el talentoso Gabriel Vilo y Anone Ahí lo vemos a Pedrito González, que cabeceaba y lo tapaban bien En el banco de suplentes del Point Qué equipos coloridos estos, tienen muy buena movida ambos Mucha gente que lo sigue de cerca Banderas y todo el colorido posible Cuando vemos el remate con sutileza, con calidad de cara interna Del guante zurdo y brillante, hablando de guantes Benavides le pegó y Anone Era la ley del ex, se cumplía, pero no El pelado Diego Perovic se lo impedía Miren este lindo pase, quedó solito y solo ese Sánchez El hombre de los festejos alocados Mirá, qué es esto, latigazos, qué son No lo tengo este festejo Pero ese Sánchez se caracteriza por festejar de manera curiosa, graciosa Siempre nos lo comentaban todos No lo habíamos podido filmar nunca mientras vemos a las chichis ¿Serán las diosas del Point en la fiesta de fin de año de la Copa Cosa de Serranos? En fin, ojalá había buen material ahí Latigazo y no es Pablo Ibáñez el arquero del Point Ante el bombazo de toronja, el que ataja es David Pérez El hombre, ahí lo vemos, de corte metalero Tuvo una muy buena tarde Se podría decir que el Point, gracias a él, rascuñó un punto ¿Por qué? Porque el Sapla fue mucho más Merecía golear, miren esta Otro latigazo de David Pérez Y en el rebote lo aprovecha bien Ezequiel Sánchez ¿Querías que filmemos tus festejos? Acá los tenés Metió dos Y ahora sí, el violinista El famoso violinista Lo saluda a toronja Y se lo dedica a toda la gente A toda la hinchada A vos, a vos y a vos Señala Ezequiel Sánchez Por fin nos sacamos el gusto de festejar De manera Bien presente con la cámara Termopol Tus locuras Un latigazo más Ahí vemos la RP El tanto, siempre atento el volante central Y miren esta Se va al 3 escala Se la lleva, le sale el arquero Y en el rebote casi convierte El Sapla se perdió otro gol Era 3 a 0 Goleada en un clásico Tarde soñada en talleres Una más de Sánchez Lo atora y el caño No te puedo creer Goles que se derran en un arco Se convierten en el otro Era una tarde ideal Para golear, para aplastar Miren la defensa Desolada Estaban desorientados los del point Se chocaban la pelota entre ellos Pero empezaban a levantar Tibiamente el latigazo de Pedro González Y Perovic al corner Se animaría un poco más el point Sí, penal Era el momento de descontar Patialo, Lauta Villar Gran jugador el 8 Escuchen como grita de fondo La gente del point Cara interna Perovic adivina el palo Pero no llega 2 a 1 Y quedaba tiro Cuando debería estar perdiendo por goleada Muy astuto Fabián Bruzzone Que frena Las acciones Con un punto Un tiempo muerto El point Que se animaba En la charla Y Bruzzone Que consideraba El momento ideal Como para sacar a Toronja Y terminar de finiquitar el encuentro Perovic Pivotea bien el 16 Y hacerlo Atoraba muy bien David Pérez Beckman sacaba Se terminaba el saque de arco Y miren Sobre el final Se terminaba El gol de Franco Rossi Y con rabia Escuchen Se volvieron locos Realmente Este punto vale oro Porque venían con varios lesionados Sebastián Alcibar Entre otros Y miren Sobre el ahora Cuando merecían ir perdiendo por goleada Empataba Franco Rossi Un punto que vale oro Porque lo deja el point A nada Dependiendo de sí mismo Para clasificar A la intermedia De la primera división De la copa Cosas Serranos Miren la desolación De quien fue la figura de la cancha Ezequiel Sánchez No entiende nada Se quedó Sobre la pelota Y el point Que lo festeja Como lo que vale Un punto de oro Cuando merecían perder Rescataron un poroto